Salvia Pratensis ¿Dónde crece? Crece comúnmente entre medio del pasto, entre la hierba, desde la costa hasta la faja montañosa. Posee grandes flores de un bellísimo azul oscuro o violeta a forma de espigas. Florece a fines de primavera, inicios del verano. Tiene hojas grandes, ovaladas, verdes y rugosas. Prefiere terrenos con poca humedad. Y mientras mayor es su perfume, mayores son las propiedades terapéuticas que posee. ¿Qué cosas se usa? Las hojas. Período de recolección Verano Conservación Se secan a la sombra y se conservan al reparo de la luz, de la humedad y del aire. Curiosidades Las hojas jóvenes o más tiernas se pueden recoger en primavera y pueden consumirse como una verdura cocida cualquiera. Propiedades terapéuticas Estomacal, tónica, antiespasmódica, antisudorífica. Para la dispepsia debido a atonía gastrointestinal con digestión lenta y difícil. Sudoración por debilidad, convalescencia, sudoración excesiva de manos y pies para combatir algunas enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo, vértigo, estados de ansiedad, temblor, etc. Para uso externo, buen astringente. Para las pérdidas blancas o leucorrhea. Para aftas de la boca, laringitis, gengivitis y detergente de llagas y úlceras. Contraindicaciones Está contraindicado a embarazadas Modos de uso Primer modo, polvo Se toma una cucharita dos o tres veces al día mezclado con miel, mermelada o en hostia. Segundo modo, tintura Maceración de 30 gramos de hojas secas en 120 ml de alcohol a 70 grados. Reposo por 10 días Se exprime y se filtra Se toman 30 a 40 gotas dos o tres veces al día en un té cualquiera. Tercer modo, vino Se obtiene macerando por 12 días 50 gramos de hojas secas y desmenuzadas en un litro de vino rojo. Después de ese tiempo se debe exprimir y filtrar y se conserva en una botella oscura con buen cierre. Se toman dos a tres vasitos pequeños después de las comidas. Cuarto y último modo para uso externo Hervir un puño de hojas secas en un litro de agua por 10 minutos. Se debe colar y filtrar y se usa para enjuagar la boca, para afta, estomatitis, ulceraciones, etc. También se puede utilizar para irrigaciones vaginales o leucorrhea. En compresas para úlceras, llagas y dermatosis. Bueno, y recordemos que todas estas plantas pueden servir para curar enfermedades. Debemos curar también el medio ambiente. No contaminar, no llenar de plástico y de insecticidas. Muchas gracias a las personas que me siguen. Dale un me gusta y a vivir mejor. Hasta pronto.